Min Joni cumplió 29 años el 9 de marzo. ARMY celebró el cumpleaños de Suga. Curiosamente, en lugar de enviarle dulces deseos de cumpleaños, los fanáticos comenzaron a agregar almohadilla Wilsu Min Joni a sus tuits de cumpleaños. Otras almohadilla palabras clave que también son tendencia junto con almohadilla Wilsu Min Joni son almohadilla Forever Adainier Usman. Almohadilla Wilsu y la Complain Today Too. Esta extraña elección de palabra clave que comienza con almohadilla ha confundido a muchos miembros que no son fanáticos. El origen de la demanda o reporte de Suga se remonta al evento de firma de autógrafo realizado en Daejeon, Corea del Sur en 2014. Durante el evento, una fangirl de Suga gritó, Min Joni, eres un hombre peligroso, luego bromeó diciendo que Suga le hizo pasar un momento difícil cuando se enamoró de sus encantos. Para diversión de los miembros de BTS y otros fanáticos, ella gritó, «Voy a demandar a Min Joni», mientras Suga se reía y trataba de contener la risa. Esta fan femenina fue vista más tarde en otro evento de firma de autógrafos y volvió a gritar, «Creo que mi corazón ha explotado». «Te reportaré», Min Joni. Esta vez Suga respondió y dijo, «Dijiste que me demandarías y ahora estás amenazado con denunciarme». Desde entonces, cada vez que se menciona la amenaza de demanda o informe, los fanáticos se ríen al pensar en el caso de Suga. «Te demandaré», Min Joni, significa expresar admiración por el rapero y productor, para conmemorar el cumpleaños de Suga. La página oficial de Twitter de BTS tuiteó palabras clave que comienzan con almohadilla en coreano, así como una imagen de Joni. Poco después, los fanáticos tradujeron los hashtags al inglés y la historia de la demanda contra Min Joni comenzó nuevamente. Gracias por ver el video.